Lo tenemos aquí a Matías Martínez Marini, MMM, de la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos. No es fácil decir tu nombre. No es fácil, no es fácil. Claro, mucha M. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien. Él es el responsable de la Oficina Municipal de Atención a Inquilinos, que trabaja desde hace pocos meses y sin embargo en este corto tiempo ha atendido muchas inquietudes. ¿Recordá desde cuándo están? Estamos desde fines de abril, en realidad diría principios de mayo. ¿Y específicamente de qué trata? Contále a la gente que por ahí no sabe. Bien, la idea de la Oficina surge para asesorar e informar sobre los contratos de locación, sobre aquellas cuestiones que refieran a un acuerdo contractual entre partes. Ya sea de manera directa o con una inmobiliaria entre medio. Y a veces, digamos, los intermediarios no necesariamente son inmobiliarias. Han venido personas donde ha actuado un abogado, donde ha actuado un contador, y en algunos casos ha actuado alguna persona que ni siquiera tiene un título habilitante, que lo hemos podido arreglar en cierta forma. ¿Cuáles son las problemáticas que surgen, a ver, o que van a consultar? Bien. La más común, digamos, que surge, más allá del asesoramiento de la información, que puede ser antes o durante la relación locativa, que es, digamos, el porcentaje más grande de gente que acude... A preguntar cómo hacen el contrato. A preguntar cómo se hace, a traerlo para una lectura, a preguntar a ver si se hacen en la Oficina de Contratos. No, 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 en absoluto. Sí lo leemos, pero no se hacen. Lo que le sigue inmediatamente, digamos, en porcentaje de gente que viene, es la cuestión que deviene del arreglo de los inmuebles. Muchas veces surge por vicios ocultos, por cuestiones que, digo, a veces el dueño desconoce. ¿Qué son vicios ocultos, perdón? ¿Vicios ocultos...? ¿Es literal o metafórico? ¿Podemos decir 50 y 50? La pared recién pintada, con la humedad abajo, es un vicio oculto literal. Exacto, exacto. Digo, se da también en aquellas propiedades que son nuevas, que por ahí... Tandil se está construyendo mucho, todos somos conscientes, lo vemos andando, pero a veces se apuran los plazos de construcción para entregarlos antes, por cuestiones netamente económicas. Y a eso... Sí, hay algunas construcciones que son lamentables. Sí. Lamentables. Estamos de acuerdo, digo, hay construcciones que no tienen mucho tiempo, que son construcciones de 4, 5 años o menos, y las mirás y parece que eran 20 años. Sí, sí, sí. Están muy deterioradas, están muy ajetreadas. Yo me refería... Se construye mal en realidad. Sí, se... Porque algo simple no quiere decir que esté mal hecho. No, por supuesto. Hay cosas simples, básicas y que están bien construidas y otras como... Exacto. Y que tampoco hay una diferencia a la hora de alquilar entre lo que está bien construido y lo que está mal construido. Para el próximo bloque, Matías, ¿tenés una estadística, digamos, de qué fue lo que más han atendido en estos meses, qué es lo que menos han atendido, cuáles son las prioridades en cuanto a... Inclusive, por ahí que te has sorprendido, porque vos decís, por ahí esperábamos esto y en realidad vinieron por esto otro. ¿Puede ser? Sí, sí, por supuesto. En el próximo bloque charlamos. Matías Martínez Marini. Después nos va a decir dónde está la oficina, por supuesto, si usted tiene alguna inquietud, quiere hacer una consulta. Bueno, Matías nos va a recordar también dónde está la oficina y en qué horario funciona. Seguimos charlando con Matías Martínez Marini, quien es, bueno, representante de la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos. ¿Tu pregunta? Claro, era si había un ranking de consultas en la oficina de acuerdo a las diferentes temáticas. Hay un ranking hecho, bueno, por quien te habla, ¿no? Y en base a las consultas que se han ido haciendo. Para hablar, digamos, en porcentajes, podemos hablar que un 18% de las personas que fueron, fueron inicialmente, como decía antes, para buscar asesoramiento de información. Un 15% fueron referidas a arreglos de inmuebles, a ver a quién le corresponde, cómo se hacen, cómo se reclaman. Un 13% fueron cuestiones que atañen a la rescisión anticipada, que entran a variar temas tales como la devolución del mes de depósito, la indemnización, la devolución de llaves. Temas que no son fáciles. Exacto, que hay que hilar finito. Otro tema, digamos, que por ahí ha llevado a cuestiones de mucha concurrencia es la renovación del contrato, si corresponde el cobro de honorario, si corre por qué tiempo se hace. Hay que poner otra vez el mes de depósito. Ahí sí hay que actualizarlo. Siempre yo, por ejemplo, vos tocas el tema, yo recomiendo que es bueno actualizarlo. ¿Por qué? Porque justamente escuchaba al economista que hablaba antes, en estos periodos inflacionarios que sabemos sufrir los argentinos, no es lo mismo recibir un mes de depósito cuando termina el contrato de 3.000 pesos que hicimos cuando ingresamos a un inmueble, a recibirlo sobre un valor más actualizado. Incluso lo que yo sugiero es cuando el mes de depósito, cuando el contrato es de dos años, cuando empieza el segundo año, actualizarlo. Generalmente se hace sobre el primer año. Es una garantía, digamos, para las dos partes. ¿Por qué? Porque el inquilino que deja de alquilar por X motivo en un lugar, si tiene la suerte de pasar a ser propietario, bárbaro. Pero si tiene que seguir alquilando, se le junta nuevamente un monto de dinero excesivo y el mes de depósito es un aliciente a esa hora. Sí, sí. Es interesante. No sé, Ceci, yo tengo unas preguntas para el final. A ver. Relacionada con estas cuestiones, fundamentalmente, a ver, el que quiere hacer... A ver, supongo que habrá gente que quiere sacarse dudas y gente que ya va con un problema. ¿Dónde y cuándo debe ir? Bien. Ahí has tocado un punto muy bueno, porque también acuden en gran cantidad cuando hay un conflicto creado, que ya es un conflicto... Ya está el problema. Digamos, claro, van con el problema hecho, declarado. Ahí, en lo que se hace, se cita a ambas partes y se pasa a tratar al Centro de Mediación Comunitaria, donde está el Ali que estuvo la otra vez. Sí, ha estado... Yo siempre digo que el Ali hace magia. ¿Por qué hace magia? Porque ha ido gente sin hablarse y han salido abrazados. Con el problema resuelto. Exacto. Por eso son buenos mediadores. Eso, sí, sí, sin dudas, habla muy bien. De ella y del Centro de Mediación, que funciona de esa manera. A veces son cuestiones, digamos, donde se rompe el diálogo que consideran insalvables de ambos extremos y cuando se pone el problema sobre la mesa y se analiza... No era tan grave. No era tan grave. Se desgastó una relación que se puede volver a construir. Seguro. Matías, vamos a recordar la dirección y los horarios donde funciona la oficina. Bien. Funciona en la Secretaría Legal y Técnica, está ubicada en Chacabuco 383, de 8 a 14, de lunes a viernes, me pueden encontrar ahí, estoy a disposición de quien lo necesite. De 8 a 14, ¿eh? Chacabuco. 383. Siempre digo lo mismo, es lo que era la casa del gerente del banco hipotecario. Detrás del banco hipotecario, de hoy llamado Palacio Brigadier Martín Rodríguez, ahí detrás, esa casa tan linda, tan bonita, tan pintoresca, ahí funciona todo lo que es, bueno, en este caso, la oficina de inquilinos. Gracias. Gracias, Matías. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio que me brindan y por ayudar que se conozca la oficina, se conozcan las actividades y estar siempre. Siempre viene bien. Matías Martínez Marini es el responsable de la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos.